Ecuador declaró el miércoles una emergencia zoosanitaria tras la detección de un brote de influenza aviar. Para mantener controlado el brote, ayer ya emitimos el acuerdo ministerial 134, mediante el cual declaramos el estado de emergencia zoosanitaria en el territorio ecuatoriano. Durará 90 días. El primer caso altamente patógeno se detectó hace tres días en la provincia andina de Cotopaxi. El brote de influenza aviar lo detectamos con los controles que periódicamente ejerce Agrocalidad y esa detección temprana nos permitió activar un cerco epidemiológico para controlar esta enfermedad. El ministro explicó que durante el periodo de emergencia no se podrán movilizar aves, productos y subproductos de origen aviar de las granjas afectadas. Sin embargo, garantizó el consumo de huevos y carne de pollo a la población. En tanto, Perú confirmó la misma medida a nivel nacional con igual duración de 90 días, según dio a conocer el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. El Senasa ya había emitido el jueves pasado una alerta sanitaria por 180 días tras confirmar tres casos de influenza aviar H5N1 muy contagiosa en pelícanos que fueron hallados muertos en las playas La Encantada y Venecia, al sur de Lima. Los nuevos brotes de contagios se confirmaron en aves de corral criados en granjas de Lambayeque y Lima. La influenza aviar es una enfermedad que no tiene cura ni tratamiento, por lo que causa alta mortalidad en aves silvestres y domésticas como patos, gallinas, pollos, pavos, entre otros. Según hipótesis científicas, la enfermedad se está transmitiendo de aves silvestres que vienen de Norteamérica y llegan hasta la Patagonia. La enfermedad se está transmitiendo de Norteamérica.